la mujer dice el pajaro la mujer dice el pajaro voy por el drone yo para tomar la chica ok chicos el güero segunda fila la bolita para un lado por favor dale para allá para el golfe de Santa Clara chicos ahí está bien en la cabeza mi niña usted ya está quitando mucha presencia conmigo hace un poquito para tarde ahora la segunda está atrás de ella la que volteó para detrás hace un poquito para primera fila un chico de lente y la que sigue usted que está atrás de ella aquí de frente y haga ese sentimiento para acá ándale ahí está bien no quede detrás de ella porque no va a salir la segunda fila vamos a buscar el espacio a ver no se mueva chico puede subir ahí arriba por favor primero si espero agarrar tu estatura mira mira bien ahora tercera fila busque el espacio vacío que es adelante su compañero la bolita la bolita para un lado por favor mande bien 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 de frente que todos de frente una dos tres una dos tres uno uno dos un poquito un poquito para acá bien chicos volviéndonos para acá, de frente por favor y sonrisa vamos, 1, 2, 3 niña, activa esa botella la que esta masticando su silencio vale, va niña, usted parece que no le regalaba el 14 de febrero endereza la cabeza un poquito va, aquí conmigo ahí está, cómodala, cómodala escala de este lado que quede paralela ahí conmigo ahora sí, sonrisa vamos mi niño, un poquito para acá por favor vamos, ahí conmigo vamos, sonrisa vamos 1, 2, 3 el pilón, sonrisa vamos, 1, 2, 3 celebrando Marco todo celebrando chicos, nos vamos a quitar el birrete vamos, 2, 3 caldo, caldo, están bien saliendo ya todo el grupo son silencio igual buen placer silencio otra vez silencio otra vez silencio silencio ya está bueno este tipo, el birrete le vamos a poner en forma de rombo El romo es un cuadrado 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 El romo es un cuadrado